En este mercado de Buenos Aires, la vendedora Sandra Boluqui observa una tendencia que la preocupa. Los precios están a la alza y las ganancias a la baja. Y cada vez más personas dependen de lo que acaba en la basura. Nosotros atrás tenemos unos contenedores que es donde se desecha la basura. Y vas con un cajón y vos ves 20 personas que se te vienen encima a ver qué se pueden llevar para llevar un plato de comida a su mesa. La verdad que sí, es algo muy fuerte, muy triste, que es mucha la gente y mucha gente mayor. Buenas noches televidentes que me están viendo aquí por las redes sociales. Bol Mexicano. Vamos a hablar hoy día con una cólera de crisis que Argentina ingresa a un mundo de crisis. Señores, ¿qué pasa con Argentina? ¿Hasta dónde está llegando? ¿Cuántas infecciones? ¿Cuántas personas están desesperando de comer? Señores, personas, niños, jóvenes y más que nada personas adultas. Están sacando comida de los desechos de la basura. Personas que están llegando a no tener el alimento consciente. Están pidiendo ayuda a México. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas contaminaciones en Argentina por la crisis que el presidente Javier Milen está provocando, ocasionando? Está haciendo esa trifulca de crisis que está pasando. Señores, México le está apoyando. ¿Por qué no hay tanta pobreza en Argentina? Argentina tiene muchos, muchos campos industriales. El presidente no se preocupa. Hacen subir los impuestos. Lamentablemente, la gente ya no tiene que comer. Está pasando muchas tristezas. Los argentinos. Vemos aquí la cámara de producción que acá me ha mandado. Los voy a enseñar de esta tristeza que está pasando en Argentina. Miremos la cámara. En este mercado de Buenos Aires, la vendedora Sandra Boluqui observa una tendencia que la preocupa. Los precios están al alza y las ganancias a la baja. Y cada vez más personas dependen de lo que acaba en la basura. Nosotros atrás tenemos unos contenedores que es donde se desecha la basura. Y vas con un cajón y vos ves 20 personas que se te vienen encima a ver qué se pueden llevar para llevar un plato de comida a su mesa. La verdad que sí, es algo muy fuerte, muy triste, que es mucha la gente y mucha gente mayor. Decenas de personas en Buenos Aires buscan alimentos entre la basura para poder sobrevivir frente a la creciente inflación que se vive en el país. ¿Por qué? Yo no saco la comida, yo no como. ¿Qué quiere que te diga? La situación se hizo notar luego de las recientes reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milley, que según afirma ayudarán a reparar las finanzas del país. Si no está verdura, si no la consigo, mi familia no coge. Yo sé que se lo hace para los gobiernos que están ahora. Según información local, la inflación de diciembre superó el 25% y la medición anual el 200%. De que a su mujer Milley no te alcanza la plata. Con la mínima, yo creo que él coma con la mínima. A ver si él come un día. Con lo que yo cobro todo el mes, él come un día. Pero esperemos que este señor Javier Milley haga cambios positivos a su país. Debe sacar adelante a su país para que Argentina no pase esa miseria que están pasando, esa pobreza. ¿A dónde estamos subiendo? Estamos llegando a una tifulca. Nosotros como seres humanos debemos emprender todo lo que sale al aire a escupir, como se dice, sacando la verdad. Bueno, mis grandes amigos que me están viendo, les digo... Para yo también sacar análisis aquí con la prensa que estamos entre varios colegas. Tenemos que sacar todo al aire, diciendo la verdad, no la mentira. Así, señores, quien se despide, que sus clientes se despide en su red social. ¡Gracias!